Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! En los dos jugadores clave que Santos Laguna recuperará antes del reinicio de la apertura 2023, y es que en medio del receso de la Liga MX, Santos Laguna está trabajando arduamente para prepararse para el reinicio de la apertura 2023. Dos de sus jugadores clave, el guardameta Carlos Acevedo y el delantero Javier Correa, están aprovechando este tiempo para avanzar en su recuperación y preparación. Carlos Acevedo, el guardameta de los guerreros, ha sido una figura fundamental en el equipo. Con su habilidad para atajar opciones claras de gol, Acevedo ha demostrado ser un pilar en la defensa de Santos Laguna. Su regreso al campo es esperado con ansias por los aficionados, y seguramente fortalecerá la defensa del equipo en la apertura 2023. Por otro lado, Javier Correa, el delantero de Santos Laguna, es conocido por su habilidad para encontrar el fondo de la red. Su regreso al campo de juego es una noticia emocionante para los guerreros, ya que su habilidad para marcar goles será crucial para el éxito del equipo en la apertura 2023. El regreso de Acevedo y Correa al campo de juego es una gran noticia para Santos Laguna. Ambos jugadores se reincorporaron a los entrenamientos con el primer equipo, para finalizar la última etapa de la recuperación de sus respectivas lesiones. Se espera que el atacante esté lo más pronto posible a disposición del entrenador Pablo Repeto, para volver a sumar minutos en la apertura 2023 de la Liga MX, mientras que el portero aún le queda un tramo para recuperarse al 100%. Por otro lado, Yayo de la Torre, exdirector técnico de Santos Laguna, llamó rancho a Torreón. Eduardo, el Yayo de la Torre, ex técnico de Santos Laguna, no tuvo empacho en llamar rancho a la ciudad de Torreón, y es que ni habiendo vivido en Il de la Comarca Lagunera, provocó que el ahora comentarista de Foxport se burlara de la región, pues durante un debate en el programa La Última Palabra, el ex técnico no soportó un chascarrillo del periodista lagunero Gustavo Mendoza. Y es que mientras recordaban que de la Torre había realizado pretemporada con el equipo español Xerez, Mendoza realizó un chiste asegurando que el Yayo le dio un jamaicón, por lo que no se mantuvo en el equipo. De inmediato, Eduardo preguntó que si quién había dicho que eso era el del rancho, haciendo referencia a Gustavo Mendoza, quien es oriundo de la Comarca Lagunera. Tras dichos comentarios, Gustavo pidió respeto al Yado de la Torre por la ciudad de Torreón, recordando que fue una tierra que le dio de comer, por lo que no debería de expresarse así. Bueno, ya por último, Juan Proneta reaparece y es autocrítico tras el fracaso de la League Cup. A unas semanas de concluir la participación de la League Cup, el medocampista de Santos Laguna, Juan Proneta reconoció que fue un duro golpe para el equipo, sin embargo, están tratando de reponerse y trabajar fuerte en el TCM, con el objetivo de reivindicarse y hacer mejor las cosas en el torneo local. Golpeados por lo que pasó en la League Cup, pero con ganas de salir adelante, de mejorar y prepararnos bien de cara a la Liga MX para hacer un buen torneo, porque ese será nuestro objetivo, así que queremos levantarnos. El equipo está con mucha fuerza y ganas de mejorar. Trabajaremos bien de cara a la reanudación del torneo, declaró al respecto. Este viernes, el primer equipo de los guerreros continúa entrenando con su cuartel general, TCM, consciente de la valía que tienen los días en puerta para trabajar a fondo y desarrollar su mejor versión futbolística. En ese sentido, el volante argentino Juan Proneta, quien vive su tercer semestre como guerrero, sumando casi 2.800 minutos de juego y una decena de goles con la playera Albiverde, agregó sobre la actualidad del plantel Santista, Debemos ser autocríticos en lo grupal y en lo individual, pensando en mejorar los errores de cara a lo que viene. Hay que mirar hacia adelante, pensar en la Liga MX porque necesitamos hacerlo bien, para que la afición tenga una alegría, confianza total, tanto de ellos para nosotros como de nosotros para ellos, porque confiamos en su idea, en su proyecto. Estamos entrenando al máximo de cara a la reanudación del torneo. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.